Desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas Musical bohemio de Manolo Ruiz Tamar de Bola A mi pueblo les voy a invitar, pa' que vengan todos a probar En la fiesta nunca de faltar, tamalitos que siempre nos dan En la calle y en el restaurante, tamalitos vamos a encontrar De hierba santa y de amolecerá, y uno al horno que sabroso está ¿Y cuál será? Tamalito Tamalito de Bola Tamalito de Bola Cozalón a Bate A mi pueblo les voy a invitar, pa' que vengan todos a probar En la fiesta nunca de faltar, tamalitos que siempre nos dan En la calle y en el restaurante, tamalitos vamos a encontrar De hierba santa y de amolecerá, y uno al horno que sabroso está ¿Y cuál será? Tamalito Tamalito de Bola 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 Gózalo compadrito Y va de nuevo Porque está sabroso el tamalito A mi pueblo les voy a invitar Pa' que vengan todos a probar En la fiesta nunca de faltar Tamalitos que siempre nos dan En la calle y en el restaurante Tamalitos vamos a encontrar De hierba santa y de mole serán Y un al horno que sabroso está ¿Y cuál será? Tamalito Tamalito de bola 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 Y esto se va sabrosito Gracias por ver el video